El don de Dios es poder volver a celebrar nuestra querida catedral. Así es, es un fruto de un trabajo enorme de mucha gente a quien les agradezco profundamente su generosidad, su entrega, su trabajo, su desgaste. Sí, principalmente pues Selena que ha manejado todo esto de la mejor manera y creo que es justo y es necesario que yo les agradezca a la empresa que ha trabajado y a tanta gente que nos hubieran visto ayer como hormiguitas limpiando la catedral porque pues era algo muy urgente hacer y rápido. Así es, pero hoy se va a realizar alguna misa. Sí, sí, cuando esto sucede hay una bendición especial para reabrir la catedral. Es muy bonita, es muy significativa y ojalá que la puedan seguir. ¿Tienen manos quedan todavía dentro? Oh, muchísimo. Toda la ruta de los conventos que es lo más dañado va a implicar un año, dos años. Acabo de ir a Joracatepec y está tremendamente destruido todavía. Están trabajando, pero implica muchísimo trabajo. ¿Y llamar a las autoridades también a acelerar un poco? Yo con todo el corazón siempre les he pedido y suplicado que ojalá que sigan poniendo de su parte para que lo más pronto posible tengamos todo reconstruido con el favor de Dios.